¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tiene Harley desde hace 25 años? ¿Te puede hablar mejor él de las motos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, nosotros ya somos un grupo de buenos amigos, muy aparte de las motos que nos unió. Dime una cosa, ¿cuál es tu moto? Este es un modelo Springer, es una 1.340, lo especial de esta moto es la suspensión, que es una suspensión clásica, es un modelo Springer por los resortes, o sea, Harley Davidson se inicia con este modelo de suspensión delantera. Y entonces yo toda la vida esperé este modelo. Es una moto bastante fiel, bastante cómoda y el peluchito es la comodidad que me lo regaló mi gran amigo Fabio. Fabio, cuéntanos, ¿qué te llama? ¿Qué te ha unido a venir acá a ese grupo, a integrarte al grupo? La idea de este tipo de moto, la Harley es un concepto de vida, es una filosofía, no es una moto. Yo he tenido la posibilidad de conocer Perú y realmente es un espectáculo. Hay un amigo italiano que nos escribió un pequeño poemito, ¿no? Donde dice que cada llenada de tanques había un paisaje diferente, que el Perú no reservaba paseando en un país realmente fuera del normal. Yo tengo una Fatboy. El motor es el clásico 1340 de la Harley, es el motor más importante. Esta es una moto clásica, esta es la moto con la cual Schwarzenegger salió en la película Terminator, esatto, cuando sacó su vida. Es una moto que si te sientes la prueba, sentí, yo la conozco nunca. Más o menos nos untamos y nos chupamos un vinito y hacemos nuestro mantenimiento entre nosotros. Difícilmente llevamos la moto en un taller. Aparte que no hay una representación, entonces preferimos untarnos un vino, un whisky. El momento que tomamos es cuando arreglamos la moto, cuando manejamos, nos tomamos. José, cuéntame, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Contento, Giancarlo, de que vengas a hacer esta nota, este grupo de Harley Davidson. Porque en realidad hay muchas cosas que nosotros siempre llevamos al corazón y me encantan tus cámaras para poder comunicarlo. Tú ves a un grupo de amigos en motos grandes, en motos que son muy bonitas. En realidad somos un grupo de personas con muchos valores, que apoyamos mucho a la sociedad. Nosotros nos juntamos acá y las noches estamos planeando cuál es la ayuda social que vamos a hacer. La próxima semana, si voy a hacer un evento para ayudar a una asociación de niños de ICA, que tienen una necesidad muy particular. Hemos montado todo un negocio, que es mi especialidad, para que estos niños puedan subsistir. Vamos a regalar un negocio entero que consiste en un equipo de mototaxis para que ellos puedan autosostenerse. Es uno de los objetivos que tiene este equipo de amigos. Que los ves en su moto, pasearse, y de repente dirás, oh, estos señores son medio locos. Pero no, detrás de nosotros hay personas con muchos valores, hay profesionales, hay ejecutivos. Hay gente que quiere pasar en perfil bajo, pero siempre trabajando por una obra social muy importante. Esta es una de las motos más bonitas que hay en Lima. Es una moto pequeña, muy bien decorada. No tiene mochilas porque no es una moto concebida para viaje. La moto viajera es la que tiene mochilas, la que tiene el winch, el vidrio adelante, claro, y con su respaldar. Esta moto está concebida para que sea una moto bonita. Estaremos con todo gusto de participar en cualquier actividad a 100 por hora, por si acaso. Perfecto, muchísimas gracias. Mucho gusto de haberlos conocido y nos vamos a 100 por hora. A 100 por hora, muchas gracias. ¡A 100 por hora! ¡A 100 por hora! ¡A 100 por hora! ¡Suscríbete al canal!